Se dice que hace más de 65 millones de años, los dinosaurios dominaban la tierra, pero de repente desaparecieron, por eso en este video vamos a explorar teorías, algunas que quizás conoce si son típicas y convencionales y otras más extrañas y más misteriosas, y ninguna podría ser descartada porque cualquiera de estas podría haber ocurrido. La teoría más aceptada sugiere que un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó la tierra cerca de lo que ahora es la península de Yucatán en México, este evento catastrófico habría lanzado suficiente polvo y escombros a la atmósfera para bloquear la luz solar, alterando drásticamente el clima global, lo que habría causado la extinción de los poderosos animales colosos. Otra teoría propone que las erupciones volcánicas a gran escala, especialmente la de los traps del Tecán en la India, emitieron grandes cantidades de cenizas y gases venenosos que contribuyeron al cambio climático global y la acidificación de los océanos. También otra hipótesis sugiere que se extinguieron los dinosaurios porque habría comenzado una era de hielo donde todo se congeló y donde ellos mismos habrían terminado congelados y falleciendo. Otra teoría alternativa especula que un aumento en la radiación cósmica posiblemente debido a una supernova cercana pudo haber tenido efectos letales directos sobre los dinosaurios o haber dañado gravemente la capa de ozono, exponiendo a la tierra a niveles mortales de radiación ultravioleta, explicando de cómo este evento podría haber alterado la vida en la superficie terrestre, incluyendo mutaciones genéticas y fallas reproductivas. Y aunque la teoría de un solo impacto de un asteroide es popular, algunos científicos plantean la posibilidad de que hayan sido múltiples impactos de muchos meteoritos, extendiendo una cadena de eventos catastróficos que pudo haber creado una serie de inviernos nucleares y ahora si vamos con la teoría más loca de todas y esta es por parte de algunos conspiranoicos que hablan de que una civilización no humana que estuvo desde la creación de la tierra un día salieron de sus viviendas y destruyeron a los dinosaurios disparándoles rayos láser, eso si muchos de estos seres no humanos también murieron aplastados por los dinosaurios pero al final se llevaron la victoria y entonces los dinosaurios se extinguieron para siempre y tú con cuál teoría te quedas, crees que cualquiera es posible menos la de los seres humanos que los eliminaron con sus armas láser y te quedas con una más convencional o eres de los que sigues creyendo que los dinosaurios desaparecieron por la llegada de un gran meteorito, lo cierto es que cualquiera de estas teorías podría ser verdad y todas y cada una de ellas tienen su lógica y su razonamiento hasta las más locas, tal vez todas estas teorías se conectan desde las más típicas hasta las más descabelladas, es como un rompecabezas que al final se arma para poder entender todo de una manera muy clara, recuerda que no te olvides de dejarme tu opinión en la caja de comentarios porque es muy importante para mí.